¡Suscríbete al canal! ¿No le gustaría conversarlo con usted? No sé lo que quiere decir. Que las cosas son como son. No tenemos recursos y tenemos que demostrar eficacia. Está bien. Vamos, que no nos alcance la hora. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué estuda! Voy a llevar a un médico. ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe qué le pasó a la muchacha? En realidad no sabemos si le empujaron del auto o ella misma se lanzó a uno. No creo que sobreviva. La veo muy mal. Cualquier cosa voy a estar en emergencia. ¿Qué me podrás hacer? Ayúdenme a los otros niños. Por favor, ayúdenme a los otros. Ya, mándame el presupuesto. No, ya no firmo nada. Voy a mi oficina a cambiar de todo el escudo. Manuel, ¿qué va a pasar con esa niña? Habría que ser brujo para adivinarlo. Voy a comer algo antes de seguir trabajando. No quiero comer nada. Quiero quedarme aquí hasta que se vea qué pasa con la niña. Claro. ¿Usted es doctora? Ya hicimos lo que podíamos hacer. Lo que digo siempre. Una piedra es más sensible que usted. ¿Quiere que hablemos de sensibilidad? Bueno, la piedra se va por la escalera. Hola, Lau. Hola, Santiago. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Estaba preocupada por ti. Me quedé jugando a fútbol. ¿Y por qué estás tan limpiecito? Mira, Santiago, la próxima vez que te demores, aunque sea, mando un mensaje de texto porque me quedé muy preocupada. Discúlpame. Tienes razón. ¿Estás muy preocupada? Estoy estudiando. ¿Qué pasó? Le hiciste un favor. Estos desgraciados no tuvieron compasión. Perdóname, Daisy. ¿Usted conoce a esta chica? Sí, soy su madrina. ¿Cómo se llama? Daisy. Se llama Daisy. Quedamos impactados con lo que pasó con el auto. ¿Por qué le harían una cosa así? ¿Y yo qué voy a saber? Abusaron de ella sexualmente. Perros desgraciados. ¿Conoce a los agresores? No. No. No los conozco. Listo, terminé. Gracias, Laura. Santiago, no me parece bien que yo esté haciendo tu tarea. No te moleste, Laura. Oye, Santi. ¿Estás bien? Porque te sientes un poco raro. ¿Qué te pasa? Me da un poco la barriga. ¿Cómo? ¿Sí? Igual. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Graciela. Graciela. Me gustaría que viniera a la oficina de asistencia social para hablar un momento. ¿Yo por qué? Porque es necesario tener los datos completos de la paciente para luego dar el reporte a la policía. ¿A la policía? Claro, ha cometido un delito con ella. No, no es necesario. Daisy siempre se anda metiendo en problemas, pero llamar a la policía ya es demasiado. Esta muchacha está a punto de perder la vida. ¿Qué edad tiene? 15 o 16 años. ¿Le parece justo que esté pasando por algo así? Ay, Dios mío. Mira, abre los ojos. Tranquila. Tranquila, no te agites. Respira tranquila. Por favor, guarda las fuerzas para vivir. Graciela. No, tranquila, tranquila, tranquila. Ya no pasa. Ya no pasa. No pasa. No pasa. ¿Se cambió de camisa? Sí, siempre tengo algo de repuesto para cualquier caso como este. ¿Y usted sigue dando vueltas? Sí. Manuel, estoy preocupada con este caso. Hay algo muy... ¿Qué caso? El de Daisy. Es muy extraño todo esto. ¿Sabe qué pasa? Ella estaba huyendo de algo, de alguien. Algo terrible tiene que haberle pasado para que se tiren las llantas de un auto. Sí, yo pienso igual, pero ella lo determinará la policía. ¿Sabe que cada vez que abre los ojos es como que se quisiera hablar y se desespera? Espera. Marta, yo no sé en qué burbuja ha estado usted viviendo, pero por si no se ha dado cuenta, esa chica no venía precisamente del colegio. Bueno, para mí es un ser humano que está sufriendo. Puede tener errores. Pero ella es una profesional. Mire, señor Hielo, además quería decirle que entró una mujer a la habitación muy rara y cuando empecé a hacerle las preguntas, desapareció. ¿Rara? ¿Qué tenía? ¿Tres ojos? Manuel, esto es muy serio. Esa chica está en peligro. Bueno, llame a la policía, denúnciala, que se la lleve en presa porque es rara. Usted no juega a la detective. Marta, por favor, tenemos más de 100 personas a diario. Y ustedes quedan en un caso dando vueltas, vueltas, vueltas. Ya no sé cómo explicarle. Yo tampoco. Señora, con la imagen, nos van esperando acá. ¿A quién nos va a atender? No, 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 no he podido hacerlo todavía. Es que acá está pasando gente todo el tiempo. Sí, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. ¿Qué haces, Taseca? ¿Qué ha hecho? Ya sabía yo que algo estaba tramando. Por su culpa, dígame, por su culpa me vas a matar. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué ha hecho esta mujer? Por favor, respira, respira, no te mueras, no te mueras. Carga. No, no, no. No, no. Carga. Descarga. Carga. Descarga. Carga. It's the baby. Descarga. It's the baby. Carga. Descarga. Ay, 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 cállense en esto ¿Qué quieren, que la dejen sin comer hasta mañana? ¿No? Cállense, y para que lo sepan, la que intentó fugarse esta mañana ya debe estar sonando con el diablo Así que mejor calladita nomás que tome mal humor No hay nada que comer, se lo juro Las moscosas no paran de gritar Así que háblales bonito para que se callen Apenas entro comienzan a llorar y a gritar, no sé por qué Eres un enfermo ¿Y tú también? ¿Hiciste trabajito en el hospital? Sí Daisy ya está muerta Quiero que me paguen hoy mismo, ya no quiero estar aquí ¿Y a ti qué bicho raro te picó? ¿Desde cuándo tomas las decisiones? Cállate, gusano, yo a ti no te tengo miedo Quiero que me paguen, me largo y no me vuelven a ver más A mí basura me hablas con respeto, ¿ok? ¿Acaso yo soy el que pago? El que paga es el jefe Yo no era una asesina Ustedes me obligaron a matar a Daisy Ella era una niña indefensa ¿Sabes cuánto estoy sufriendo? Pero todavía no me consta que esté muerta Así que hay que esperar ¡Dágame, desgraciado! No te voy a pagar ni un solo salto, ¿me entiendes? ¡Ni un solo centavo! Ahora, si te aportan un hito Venés un piquito de repente Y nosotros... Suéltame Antes muerta que acostarme contigo ¿Qué está pasando aquí? Los gritos se escuchan hasta la mitad de la calle Alex, ¿tú no tienes carácter para controlar a una mujer histérica? Yo ya hice mi parte con Daisy Hice lo que me pidieron Ahora quiero mi plata y no volver a verlos nunca más ¿Y a ti quién te dijo que te puedes retirar del negocio así no más? ¿Ah? Ahí tienes Acá falta plata Eso no fue lo que acordamos Consígueme una buena mujer Y te completo lo que falta He, 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 he Hola, hola ¿Quieres cenar? Sí, porque la hora he hecho un pollo riquísimo No, gracias A lo mejor más tarde, ahora no ¿Y esa cara? ¿Está todo bien? He pasado un día terrible ¿Sabes? Aterrador Fresencé un crimen La muerte de una jovencita Ante mis ojos y no pude hacer absolutamente nada ¿Qué? ¿Un crimen? Con pistola Con policía, con rateros No, no Santi, nada de eso Bueno, tranquila Que ya estás en tu casa, así que Olvídate, relájate Tienes razón, ¿y las tareas, Santi? Estoy cansada, pero no me olvido de mis obligaciones Mi maestra no me dejó tareas ¿Por qué le mentiste a la abuela? ¿Yo? Sí, tú con él, la tarea Se iba a dar cuenta que me ayudaste Mentira, se iba a dar cuenta que no es una guía estudio Es un examen No me equivoco Solo era un cuestionario Dame mi videojuego Ya no mientas No sé cómo no me di cuenta antes ¿Dónde lo conseguiste? Shh ¿Dime? ¿Dónde lo conseguiste? ¡Se va a dar cuenta la abuela! Dime, dime Shh ¿Mamá? Sí, hija Olijita ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? La vida me golpea, hija Mamá, estoy hablando en serio Me caí en el trabajo ¿Qué trabajo? ¿Por qué tanto misterio, mamá? Mañana mismo voy contigo para ver si trabajas en un gimnasio de boxeo Pues te ahorré el viajecito Ya renuncié y no pienso saber más de eso Te voy a calentar agua para que te bañes Eso te va a relajar Gracias, hijita Lo que más me molesta es que me usaste para tu mentira Es que mi maestra es una bruja ¿Dónde lo conseguiste? Fue Liz Carlos ¿Y? Lo robó de la dirección y nos lo vendió a cada uno ¿Lo compraste? No con plata Me lo dio a cambio que tú lo resolvieras Eso que hiciste está muy mal, ¿sabías? Está muy mal, Santiago Marta Felicitaciones 40 minutos tarde Rompió récord Madre Escúcheme Estuve investigando el caso de Daisy Y hay gente que secuestran niñas y trafican con ellas en esta ciudad ¿En serio? ¿Le estoy hablando en serio? Yo también Marta, por favor La trata de blancas es un cáncer que corrió en nuestra sociedad desde hace muchos años ¿Ah? Por eso hay gente que se dedica a eso Porque es un negocio Si va a jugar a la detective, actualícese Este caso queda oleado y sacramentado No hay investigación ni nada De ninguna manera Quiero llegar al fondo de la situación Usted va a llegar al fondo de otro sitio, por favor Me está irritando Déjeme trabajar y vaya usted a trabajar Pues no Yo necesito un aliado en esto ¿Usted qué le dio a ser rico? ¿Ah? ¿Cree que voy a involucrar al área de asistencia social del hospital En un caso en los tribunales, en un escándalo? ¿Ah? ¿Y todo porque una mujer mayor y loca Se cree la columna moral y ética de todo un país? ¿Qué cosa cree que es esto? Escúcheme La gente que mató a Daisy Va a seguir matando niñas por todos lados ¿Y qué voy a hacer? ¡Nos vamos a quedar callados! Yo no soy policía ni superhéroe No voy a salir a luchar por la sociedad ¿Sabe qué? Yo voy a hacer la denuncia personal Y me importa un bledo Si a usted le interesa o no ¡Cállate! Y quedará despedida Marta 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 Escúcheme Si se mete con niños Tarde o temprano se van a vengar de usted o de su familia Si mete la mano en un avispero Las avispas las van a picar Marta ¿En su familia? ¿Hay niños en el lado escolar? Sí, claro Entonces su silencio es cómplice Está en peligro No tenemos alternativa Hay peligros en todas partes Yo no soy como usted ¿Quiere que cuando llegue a su casa Hayan secuestrado a uno de sus nietos Por meterse con esta gente? ¿Eso quiere? ¿Y ahí recién se va a acordar de mí? ¿Pero por qué se mete con mis nietos? ¿Qué tiene que ver en esto? Porque eso es exactamente Lo que va a hacer esa gente Gente mala Mafiosos Poderosos No los del cine Y la televisión Son de verdad Yo los he visto Cuídese No haga nada Doctora ¿Puedo preguntarle algo sobre Daisy? Sí, pobre ¿Me puede dar una información médica Respecto a su caso? ¿Qué puedo decirle, Marta? Esa adolescente tenía serias lesiones Algunas críticas y otras recientes Además había sufrido muchos abusos físicos Y estoy segura que psicológicos Y su cuadro de desnutrición era grave Estoy segura que esa niña estuvo largo tiempo en contiverio ¿Quién podría ser capaz de algo semejante? Yo quisiera que hablar con el muchachito que está ahí ¿Con? Estuvo preguntando por Daisy ¿Ah, sí? Y estuve a punto de llamar a la policía No, no se preocupe No llame a nadie Yo me encargo Jepa de enfermeras Asuscarcia Emergen Jepa de enfermeras Asuscarcia Emergen ¿Está buscando a Daisy? Sí Justamente estoy buscando información sobre ella Hace días que se ha perdido La he buscado por todos lados Y no la encuentro Me dijeron que también la busque en los hospitales Pero acá no me quieren hablar claro No sé qué es lo que pasa Yo soy Marta Casas Asistenta social Y estoy encargada del caso de Daisy ¿Usted quién es? Yo soy Sandro Amigo y vecino de ella En verdad ella es una chica que no tiene familia Es una chica sola Y con el tiempo yo me he convertido como una especie de hermano mayor Venga conmigo Siéntese, por favor En realidad no tengo buenas noticias Daisy Daisy murió ayer aquí en el hospital ¿Qué? No puede ser Pero mi hermana muerta ¿Pero cómo ha sucedido eso? No entiendo A veces que le robaron La maltrataron Y encima ayer vino una mujer Y terminó de matarla ¿Una mujer? Sí ¿Estás segura de eso? Tiene que aceptarlo Ahora lo único que queda es encontrar A esos desgraciados que le hicieron tanto daño Y dígame ¿Tiene alguna sospecha de alguien? No Todavía no Pero tengo los datos que pienso darle a la policía A ver si acaban con esa banda de traficantes de niñas Daisy era Era una chica solitaria Se metía siempre en problemas Pero Tenía un corazón noble Seguramente Tendrá que preparar todo lo del funeral ¿Funeral? Ah, sí, claro Hablaré con los vecinos Con las personas que la conocían Para que tenga un entierro por lo menos digno Mire Aquí tiene mi tarjeta Incluso está el teléfono de mi casa Si necesita ayuda Me puede llamar cuando quiera Gracias Que Dios se lo pague Usted es una excelente persona Aló Alex Soy Graciela Imagino que ya habrás ido al hospital A ver si se viene mi trabajo ¿No? Y quiero mi plata Gracielita, Gracielita El jefe ya te puso las condiciones Para que puedas cobrar tu dinero completo A mí nadie me pone condiciones Yo hice mi trabajo Además, yo sé muchas cosas de ustedes ¿Y si hablo? Un ratito, un ratito ¿Nos estás amenazando? Mira que en el hospital Te están buscando por asesina Yo no soy ninguna asesina Y si me voy al infierno Nos vamos todos juntos Uy No sabes cómo estoy temblando De miedo Mira, mira, mira Mira cómo estoy temblando De miedo Escúchame, oye, perro Y cállate la boca Consígueme a esa buena chica Para que puedas cobrar tu dinero Y así cumplirla de jefe Yo ya no estoy en el negocio ¿En qué idioma quieres que te lo diga? Yo solo quiero mi plata ¿Y en qué idioma quieres que te hable yo Oye, animal de cuatro patas? Ya sabes lo que tienes que hacer Si no, te va a ir muy mal Esta perra ladra, pero no muerde Por cierto Fui al hospital a hablar con la mujer Que está investigando la muerte de Daisy Se está metiendo más de la cuenta Bueno Ya sabes lo que tienes que hacer Yo soy un personaje público muy importante Si caigo yo Caen muchos conmigo Tranquilo, jefe Para eso tienes a Alex No se preocupen A esa mujer ya la tengo fichada ya Sé dónde vive, dónde trabaja Además pude verle la cara a sus dos nietos Que por cierto La nieta que tiene Está como para el asador Veo que tienes talento para el negocio Es solo cuestión de olfato No más jefe ¿Y a Gabriela? Supongo que ya le mandaste su regalito Sí, los muchachos ya se encargaron de eso ya Entonces no hay de qué preocuparte ¿Yuri? 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 Ay Dios mío Que no sea lo que estoy pensando ¿Yuri? ¿Yuri? ¿Yuri, hija? ¿Yuri? ¿Yuri? ¿Yuri, hija? ¿Yuri? ¿Yuri? ¿Qué pasa, Graciela? Cálmese, ¿por qué está gritando? Dígame. ¿Ha visto a mi hija? ¿La ha visto salir de la casa? Dígame algo, por favor. Hace un rato escuché unos gritos feos, pero me vas a disculpar como no es la primera vez que los escucho. Hola, buenos días. ¿Oficina de protección al menor? Mi nombre es Marta Casas. Quiero denunciar un caso de una niña golpeada y violada. Necesito su ayuda. Sí, yo estoy a cargo del caso. ¿Y qué te pasa? ¿Que te gusta la muestra que te alucan? ¡Me muerto, Sergio! ¿Tu hija no está acá? Sí, está aquí. ¿Entiende? ¿No ha venido? Sí, está aquí. ¿Entiende? ¿Tu hija no está acá, joder? ¡Empiéndeme! ¡No está! Búscale en la casa de algún noviecito. Ya quisiera que tu hija esté aquí para enseñarle algunas cositas ricas. No saben la cara que le tengo. ¡No se te ocurra, Pantanudia, la estima, mi hija, porque te muerto desveciado! ¡No puedes subir ahí! ¡No puedes subir ahí! ¡Suéltame! ¡No ya no trabajas por el sol! ¡Suéltame! ¡¿Entiendes? ¡Deja la puerta! ¡Suéltame! ¡Mi hija, está! ¡Yo te voy a enseñar a respetarme! ¡Ve a ver acá! ¡Que te quedas en el rebaño! Hola, Laura. Hola, ¿y esa carita? Me salió bien el examen, pero me siento culpable. Bueno, es que eso te pasa por hacer trampa. Así que la próxima vez que quieras hacer algo así, tienes que pensarlo dos veces porque está muy mal. ¿Aló? ¿Aló? Si sigues haciendo eso, te vamos a matar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no, no. Yo no puedo entrar ahí. Yo solamente vine a explicarle lo que hice con Daisy. Por favor. Por favor. Tiene que pagar por eso. Querida, yo ya lo estoy pagando. Querida, yo no tengo fuerzas para nada ahora. Yo la ayudo, pero tiene que entregarse a la policía. Ellos tienen a mi hija. Si yo no hago lo que ellos quieren, ellos la van a matar, ¿entiendes? Yo no soy una asesina. Yo soy una víctima en todo esto. Ellos tienen a mi hija, ¿entiendes? La van a matar. Por favor, ayúdeme. Está bien, está bien, pero igual tiene que hablar con la policía. No hay otra manera. Si lo suplico, ayúdenme. Mire, yo la llevo a emergencia. La veo un médico, pero luego tengo que entregarla a la policía. Si yo hablo con la policía ahora, ellos van a matar a mi hija. Vamos a ver cómo le ayudo. Venga conmigo primero que tiene que atenderse. Vamos a ver a un médico y luego no hay alternativa. Leis presenta Momento Salsamanía En la playa O en el reencuentro de exalumnos Cualquier ocasión es buena para disfrutar tus snacks favoritos con Salsamanía Que ahora trae mayonesa, mostaza, ají, hoyo, ketchup En el interior de Leis Toritos, piqueos, dag, natu-chip y tortis Tu snappy de salsa ¡Dale Salsamanía! ¿Sabías que sin acondicionador tu lavado está incompleto? Por eso agrégale el nuevo acondicionador Sedal Rizos Obedientes Y siga estos tres pasos Primero aplícalo solo en las puntas Segundo enjuágalo Tercero, úsalo en cada lavado Encuentra tu acondicionador Sedal también en Salshets Ya comenzó descuento sobre descuento 50% de descuento en miles de productos de verano Y 20% de descuento adicional con tarjeta Ripley Además, miles de sandalias desde 49 soles 90 Me fascina Ripley ¿Y qué hace Sebas en sus vocaciones? Como todos los chicos, juega a fútbol Básquet, me encanta el básquet Él es arquero Y la tiras así ¿Quieres ser veterinario? Básquetbolista profesional Adicional De Tomás, Malting Power Porque es nutritiva, refrescante Buenas Malting Power, energía nutritiva y natural A mis 40 años tomé un gran riesgo Hoy soy madre por primera vez Y nunca me sentí tan segura Porque con el seguro de salud Mi familia está protegida Tenemos todos los seguros que necesitas Y puedes elegir entre las mejores compañías En Corredores de Seguros Falabella Asesoramos personas como tú Yo ya soy parte de AmeriClub Solo faltas tú Los sábados a las 10 de la mañana El Club de América premia a sus socios Ingresa a nuestra página web www.americatv.com.p Busca el nuevo link de AmeriClub Y podrás hacerte socio Inscríbete Participa y gana Tendrás muchas sorpresas Gracias a Helados Donofrio En Esto es Guerra de Verano Con ustedes ¡Karen Dejo! Ella no pudo vencerla ¡Ya! ¡Muévenla! ¡Muévenla! Karen no pudo contra Michelle Soifer Y este lunes una nueva retadora Esto es Guerra de Verano A las 6 y 30 en América Gracias a Británico Guaraná Bagus Ryder Sandals Desodorante Axe Maratón de Estabilo Dulcecito, chococito ¿Dónde estás? ¡Ay, acá hay! Los ahorros de la familia Cuando corren peligro ¡Dinero! Y Martín enfrentará al enemigo He venido para solucionar las cosas de una buena vez Como hombres ¡Suéltame! 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 ¡No es nada! ¡Es un pobre diablo! Vas a unas divertidas vacaciones en Grecia Este lunes a las 8 de la noche En América Gracias a Pampers Nextelmas Opticas GMO Scotiabank Elviv Leche Gloria Helados Donofrio Detergente Marsella Max Universidad Telesub Fideos Alianza Progresol Calcibón Min Este lunes a las 9 ¿En verdad me interesa que cante? Por supuesto que sí Sí ¿Por qué lo pregunta, Vargas? Si quiere que cante Tendrá que darme un anticipo No, señor Don Concho no paga por adelantado Ay, no Bueno Pues entonces me voy ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Querías que pasara algo en el escenario con toda la gente ahí, hombre? ¡Me echó a perder la sorpresa que le tenía a mi chiquita! ¡No más que lo vea! ¡No más que lo vea! ¿Aquí me tienes, coloso? Pues aquí ¡Vaya bonita! ¡Qué bonito amor! Este lunes a las 9 en América Gracias a AC Jabón en Barra Panthers BBVA Continental Universidad Winner Muy pronto Nuestros pequeños se apoderarán del escenario Porque llega al Perú Pequeños Gigantes Vivirás la emoción del canto Que me nace la pena Disfrutarás con sus bailes Te divertirán con su ternura e inocencia Porque ellos nos robarán el corazón La diferencia entre los hombres y las mujeres es que las mujeres tienen tacón Muy pronto Pequeños Gigantes Por América A continuación Esto es Guerra de Verano Y a las 8 Vacaciones en Grecia Por América Yo los conocí por pura casualidad Yo era empleada del hogar en esa casa Mi patrón era una persona muy conocida Porque salía en la televisión Ellos no me trataban mal Al contrario Me trataban bien ¿Y desde cuándo te convertiste en una asesina? Un día el señor me dijo Si yo quería ganar más plata Que él tenía una casa Y que necesitaba una mujer de confianza Para darle de comer a los perros Pero los perros eran las niñas que estaban encerradas en ese lugar Ahí venía mucha gente A llevarse a las niñas a otros países ¿Pero por qué no saliste de ahí? ¿Por qué no los denunciaste? Es que no se puede señora Esa gente es muy poderosa Es capaz de hacer cualquier cosa Usted ni se imagina las cosas que había visto en ese lugar Pero ahora puedes hacerlo Puedes denunciarlo Y lo puedes dematar a la cárcel a todos No Tienen a mi hija, ¿entiendes? La pueden matar La policía puede ir por tu hija Por todas las chicas que están ahí En esa casa quien cuida es Alex Es un muchacho loco que es salvaje A él lo utilizan para atrapar a las muchachas Porque como es joven Eres el demonio en persona ¿Me puedes decir cómo es ese muchacho? Sí Es alto Morenito Tiene los labios gruesos Siempre les está diciendo a las niñas Que él es el hermano mayor ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Me descubrieron Ya saben lo del examen Ahora me están amenazando Tranquilo, pero ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente? Si sigues haciendo eso Vamos a ir por ti Sí, pero eso es muy raro Eso no te lo dicen por haber robado un examen, Santiago Voy a llamar a la abuela No, no, no le llamen No le llamen, no le llamen porque se va a enterar de lo que dice Santiago, olvida, no sé llamar, es muy rara y la verdad que no creo que tenga nada que ver con tu examen ¿Aló, abuela? Dímelo ahorita, ¿qué pasó? Abuela, nos hicieron una llamada muy sospechosa, Santiago está muy asustado ¿Era la voz de un hombre? Sí, sí, Santiago contestó y dice que sí, era una voz de hombre Seguramente se le mató ¿Quién? No, no me hagas caso Escúchame, no preguntes nada Agarra a tu hermano en este momento y te vas a casa de tu amiga Lucía ¡Urgente! Sal de la casa ya Pero abuela ¿En qué día metió a su familia, Marta? Le llamaron a mi casa, amenazaron a mis nietos ¿Por qué nunca me hace caso, ah? No, ¿por qué estoy metida en eso y tengo que seguir hasta el final? Yo se lo advertí, Marta, se lo advertí No, no viene, muy tarde, tengo que ir por la escalera Vamos, Marbel No, yo no voy Acompáñame, se lo suplico Yo no tengo por... Ayúdeme una vez más Yo soy un hombre de oficina, Marta No, 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 no Vamos, 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 pero lo tienes que aliviar Aquí Yo no puedo estar saliendo Sí, pero solo un momento, no hay más Vaya La perrita abuela a casa por su hueso Sabía que eras uno de los nuestros La misma porquería Ustedes tienen a mi hija Ahora lo único que me importa saber es cuánto me va a ganar por ella Esta vieja bruja Resultaste peor de lo que parecías Una también tiene sus intereses Además, ¿para qué me voy a ir? Seca tengo todo Con la plata baila el mono, ¿no? Cuidado, rata de cloaca Ten cuidado con mentirme Los soplones como tú terminan muy mal ¿Entendiste? Ustedes tienen a mi hija como garantía Sí Es cierto Muy bien Muy bien, te tengo una chambita Para que regreses al negocio con fuerza En el hospital, don, atendieron a Daisy Hay una asistenta social llamada Marta Está metiendo las narices más de lo debido Necesito que le bajes la llanta Sí sé que es Marta, Marta Esperemos a la policía Está por llegar No voy a llamar No voy a esperar nada Marta Y también quiero a sus nietos Sobre todo a la chivola que está bien rica ¡Escreciado! ¡Maldita soplona! ¡Quédate de acá en la casa! ¡Lárguense! ¡Lárguense para todas! ¡Policía! ¡Déjate! ¡Lárguense! 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 ¡Morre! Esta vez sus impulsos nos metieron en problemas a todos Incluidos sus nietos Nunca piense en las consecuencias de sus actos, ¿no? Lo importante es que la pesadilla para esas chicas terminó. ¿Debería estar orgulloso? No, para nada. Yo no recibo una placa recordatoria por esto, ni me dan un bono. Yo solo soy un civil, Marta. Un civil. Ay, no, 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 mi mamá, no, por favor, mi mamá. Por favor, quédate tranquila. Tu mamá fue muy valiente. Nos ayudó mucho. Y el infierno para esas chicas ya se terminó. Estoy segura que la policía lo va a considerar. Quédate tranquila, todo va a pasar. Por favor, la puede ayudar. Compañera. El jefe se escapó. Ya debe estar fuera del país. No creo que nadie lo traiga de vuelta. Llame a sus nietos. Dígale que ya pasó el peligro. Sí. Vamos al hospital. Hay gente que nos espera. No hay verdad. No hay verdad. Abuela, ¿puedo conversar contigo? Claro que sí. Ven. A ver, ¿qué quiere hablar conmigo el chiquito? Hace unos días, un compañero de clase probó un examen. Y yo lo ayudé. ¿Tú lo ayudas? ¿Se lo dijiste a la maestra? No. Santi. ¿Sabes que eso está muy mal hecho, no? ¿Sabes qué podemos hacer? Mañana nos vamos al colegio a los dos. Sí. Y le hablas a la maestra y le cuentas toda la verdad. Ya pues, abuelo. Ya pues, nieto. Tienes que hacerlo. Porque ya te he dicho. Todo acto tiene consecuencias. Y tú tienes que ser responsable de lo que has hecho. Ya está bien. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Me lo prometes? Promesa de nieto. Y, abuela, ¿puedo dormir contigo? Claro que sí. No te has portado muy bien, pero por esta vez sí que puedes. Y gracias. Gracias por contarme todo. Buenas, Santi. Tenemos fiesta de nietos. Mira. Mira, viene una hormiga caminando. El egoísmo del ser humano llega a unos niveles que puede sobrepasar incluso el respeto a la vida. La búsqueda de placer, dinero o aprobación nos puede llevar a ser lo indispensable. Lo más triste es que los verdaderos culpables, en muchos casos, son los que menos imaginas. La búsqueda de placer, dinero o aprobación